Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Cualquier necesidad, Dios te ayudará, orando. Orando, descansar en el Señor, mis penas mitigar, orando. Bendita oración, yo quiero hablar con Dios, orando. Era la una de la madrugada, y yo buscaba el ostro del Señor. Era la una de la madrugada, y yo buscaba el ostro del Señor. Señor, Señor, que en compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor, Señor, que en compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Orando, descansar en el Señor, mis penas mitigar, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando.